La comunidad es un acceso muy importante en la parte norte del municipio. Ustedes saben que del otro lado de la carretera tenemos muchas comunidades rurales. Está Carrizal, está Peñuelas, están los Temazcatillos, las comunidades de Malvas. Toda la gente que vive del otro lado de la carretera y quieren ingresar a Irapuato por la parte norte, pues esta, esta va a ser una buena opción y sobre todo una opción segura. Esta zona donde nos encontramos también es una zona llamada el polígono del conocimiento. Y por aquí transitan muchos estudiantes a las universidades que están justamente más adelante, la Universidad de Guanajuato, el ITES, el Encarnet World, y es un punto de paso muy importante para el tránsito seguro. También en esta zona hay transporte de personal. Toda la industria que está alrededor del informe y de este puente que se va a construir, pues es una industria que reclama y que sobre todo llama a los trabajadores a moverse en todo este polígono y también será un espacio seguro para todos ellos. Por eso estamos contentos, porque esta obra se suma a otras obras muy importantes que hoy se están llevando a cabo en la ciudad. Y por eso le quiero agradecer a nuestro gobernador y voy a mencionar solo algunas de esas obras de alto impacto que hoy se han realizado en Irapuato o se encuentran en proceso. Gracias al apoyo de nuestro gobernador, en Irapuato fue posible modernizar el acceso de la salida a León, que todos ustedes ubican muy bien. Fue posible también modernizar el Boulevard Solidaridad. En la altura fueron dos obras muy importantes que se hicieron a la salida a Salamanca y hoy esas obras le dan a este municipio una visión distinta, una ciudad más moderna, una ciudad que tiene pues mucho que ofrecer y mucho desarrollo. Además de estas obras que ya concluyeron, en este momento se está llevando a cabo la obra de Avenida Insurgentes. Ustedes la deben de ubicar muy bien. Es donde está la Glorieta de San Antonio, que va hasta Casimiro Lisiaga, una obra que ya va en avance, que es parte de la continuidad y la modernización de las obras que se están haciendo también en el centro de la ciudad. Y bueno, ya va caminando esa obra que también nos va a servir muchísimo. Tenemos el Puente de la Soledad, que va en tiempo, que va en forma, que se encuentra justamente ubicado en la Comunidad de la Soledad y que tiene un gran impacto para todas las familias que viven en esas comunidades. Más de 30 comunidades rurales que se van a ver beneficiadas con la construcción de este puente que hoy está en proceso y que los habitantes de esa zona de Irapuato pidieron por más de 40 años. Y hasta que nuestro gobernador nos dijo, va para adelante, pues hoy esa obra ya se está ejecutando. Decirles también que esas son algunas de las obras de alto impacto que ha recibido Irapuato a lo largo de poco más de dos años de la gestión que me ha tocado encabezar. Pero que el gobernador a lo largo de sus casi seis años ha apoyado en todo momento a este municipio. Y también lo ha apoyado con la obra social. Hoy en Irapuato hay obra social en muchos rincones de la ciudad. Se están pavimentando las calles, se están cambiando los drenajes, llevamos electrificaciones, tenemos nuestros centros sociales vivos, pujantes, llenos de gente, disfrutando y sobre todo conviviendo y aprendiendo en ellos. La obra social para nosotros es fundamental y no la vamos a soltar. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de infraestructura de nuestra gente de las comunidades rurales y de nuestra gente de las colonias populares. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Por eso siempre les decimos que aquí en Irapuato, con la suma de todos, si trabajamos en unidad, si hacemos equipo, lo mejor está por venir. Muchas gracias a todos, gracias gobernador, por todo su apoyo Irapuato. Ha sido la participación de la Presidenta Municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García. Es un evento de conocer la explicación técnica de esta importante obra. A cargo de Tarcicio Rodríguez Martínez, Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Adelante por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en el arranque de esta importante, necesaria obra. Y saludo a todas y todos ustedes. Saludo al señor gobernador, a la Presidenta Municipal, Lorena, y a todo su equipo del Ayuntamiento. También de manera especial, diputada Susi, diputado Víctor. Pues qué gusto. Les comento algunos datos de esta obra que voy a hacer ahí un recuerdo. Cuando el señor gobernador estuvo dentro de tantas visitas que ha hecho aquí a Irapuato, no, pero cuando se iniciaba la modernización del informe, él reiteró la importancia de la seguridad vial. El compromiso con obras que permitan una adecuada conexión, movilidad con seguridad. Y en esa ocasión mencionó el que tendría que hacerse aquí esta obra, este puente. Pues hoy estamos aquí. El señor gobernador nos instruyó a acelerar, trabajar en el proyecto, siempre muy de la mano del municipio, hacer las gestiones, dado que pasamos por sobre una carretera federal, pero es el Estado, el gobierno del Estado el que está metiéndole el recurso para la obra que hoy estamos arrancando. Algunos datos. Ya se mencionó, y esto nos da siempre mucho gusto, que las obras están a cargo de empresas guanajuatenses. Espinosa Ingenieros Constructores y Consorcio Ingenieros de Guanajuato. Sabemos porque han trabajado y siempre lo hacen muy bien con algo que nosotros asumimos como compromiso en la Secretaría. Obras bien y a tiempo. Y así va a ser esta. Una inversión de $131.400.000 pesos. ¿Y cuál es, así en términos muy generales, lo que implica? Una estructura de concreto de 70 metros de largo. Vialidades y rampas de acceso tendrá un carril de circulación en cada sentido de 4 metros de ancho, una superficie muy amplia, barra central de concreto, acotamientos hacia el exterior de 250 metros y hacia el centro de medio metro. Y en total, con todo lo que son, se llaman gasas, pero son los accesos, las subidas, las bajadas, al puente, es en total 1.6 kilómetros la longitud, todo de asfalto. Pero además, semaforización, alumbrado público y el drenaje pluvial. Estas gasas que les menciono son contemplando todos los movimientos, es decir, salidas, entradas, Inform León, ese es un sentido, Salamanca e Inform, Inform Salamanca e Inform El Crédito. La fecha de acuerdo al contrato y decimos obras bien y a tiempo para que lo tengan ustedes presente es el próximo 15 de noviembre. Si la empresa puede, porque sé que hacen siempre su mejor esfuerzo, igual le pueden adelantar unos días que sería muy bueno. Pero esta fecha la tenemos muy presente y sabemos que ellos tienen todo lo programado para ir cumpliendo paso a paso. Van a ver ustedes que hay primero unas excavaciones que es colocar unos pilotes. Lo que al final vamos a ver arriba es lo mínimo, o sea, una profundidad de cuántos metros decíamos, hasta 19 metros hacia adentro, porque son obras que se hacen a conciencia y invirtiéndole bien con las mejores especificaciones garantizando la seguridad. Pues, amigas y amigos, hace unos momentos nuestra presidenta municipal hacía una lista, una referencia a las obras que se han hecho, lo que con la instrucción del señor gobernador hemos invertido aquí en Iacuara. Estamos trabajando en otras, una de ellas es el Puente de la Soledad, que ya lleva un 56% de avance y reiterar, esta obra estará bien a tiempo, estaremos y seguimos trabajando en las otras que están actualmente en proceso, siempre de la mano de un municipio con el que se hacen muy bien las cosas. pues, estaremos aquí supervisando con el apoyo de ustedes a las empresas para que hagan bien su trabajo y en su momento entregando una obra bien y a tiempo. Muchas felicidades.